Whatever you want, whatever you need Todo comenzó con problemas de mis padres Saliéndome a la calle a organizar mis desmadres Caminando a deshoras por las calles de mi barrio Frio y solitario, mi mente acomodando Tomando decisiones que a mi edad no eran buenas Yo no me arrepiento, al final valió la pena Aprendí de mis errores, aprendí de mis caídas La calle a la escuela que cursas toda la vida Te enseña a defenderte, te enseña a no ceder Por eso sigo en esto, porque yo voy a vencer Pienso a diario en qué tengo que hacer Viendo tutoriales de edición en internet Juntando el dinero que escasamente llega Miles de proyectos pero vacía la cartera Por eso en ocasiones pago con tarjeta Aunque eso signifique el quedarme sin cena Al principio era un micro de los que traía de mar Con eso empecé porque no tenía idea No conocía a nadie en Chihuahua de la escena De hecho no sabía que en Chihuahua existiera Después en el Ares conocían ese muro De ahí fue que mi vida se tornó a otro rumbo Entré en el CH y comencé a grabar Era un asco para muchos y igual Le metí galleta, me puse varias metas Aprendí, me esforcé, ahora soy pandemia Me encuentro relajado en mi estudio y en mi casa Que piense de mí lo que quiera la raza Hay gente que me apoya, la que no, no me importa Escribo esos temas pa' la gente que me escucha Este disco está con madre Mi pluma lo expresa, lo demuestra Llenando de tinta mi libretta Me sigo esforzando, saben que no me paro No me detendré hasta sonar en tu estado Yo vengo con todo, yo vengo a arrasar Aquí es mi casa, el Chihuahua capital Pocos me conocen, pocos me escuchan Por toda esa gente es que yo sigo en la lucha La espera ha sido mucha, el tiempo no me ayuda Por eso es que giro la manecilla de mi vida Tik Tok, así hace el reloj A la hora de escribir o de grabar un buen hip hop Mi padre no se encuentra, pero yo sigo aquí Por la fe que él me dio, yo no me iré de aquí El rap es mi vida, el rap es mi pasión Seguiré viviendo así hasta que llegue al fantión La vida e inspiración que llega a mi libreta Los huevos que le he puesto para levantar pandemia Living your lives in a false paradise It's not true, me, I tell you, yeah I, 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 society Living your lives in a false paradise It's not true, me, I tell you, yeah I, I, society